Bueno, pues estamos con Marta Villalobos, maestra, pues es una leyenda viviente de la lucha libre. Sus impresiones de estar aquí en la ciudad de Monterrey. Antes que nada, muy buenas tardes. Le doy gracias a Dios por traerme aquí a Monterrey. A él sea la gloria, porque nosotros ya él nos bendijo con darnos campeonatos, con hacernos lo que fuimos. Es un honor para mí estar en el 60. aniversario de esta arena, y más que lo traiga a Caos, porque es ahorita la empresa que está haciendo bomb, que está haciendo mucho ruido. Pues qué más. Yo les doy gracias porque este homenaje me lo hizo, Caos. Y pues tremendo. Ahorita que entré, la gente te hace sentir bien padre, porque te gritan, te quieren abrazar. Y pues ese es el reconocimiento que yo me llevo de la gente. Pero ustedes nos hicieron. Y estoy feliz de estar en el 64. aniversario de la arena Coliseo de Monterrey, dirigida por Caos. ¿Hace cuánto que no venía a la ciudad de Monterrey, maestra? No, ya tiene tiempo. Yo me retiré hace 8. Y ya tiene tiempo, pero pues siempre añorando. Pero, porque pues siempre extrañas el aplauso de la gente, la algarabía. Pues yo fui una ruda non plus ultra, que hice a la gente como quise. Pero se llevó mi cariño y yo me gané el de ellos. Y pues aquí, en la ciudad de Monterrey, le tiene un gran cariño a su papá Panchito Villalobos, a usted, Marta Villalobos. ¿Hace más continuadores de la dinastía Villalobos próximamente? Sí, mi padre pues ya ve que murió y todo. Yo pues seguí mi camino, soy Cristiana ahora. Dios, ya no me hizo ruda, me hizo técnica. Pero no, pues viene, está mi hermano Johnny Villalobos que es el fuerte ahorita. Ha luchado ya con los más grandes. No quiere entrar a una empresa seria porque dice que quiere luchar con todos. Pero ya la gente lo conoce, viene Johnny Villalobos. Y vienen otros sobrinos. Mi hijo también en su momento. Ahorita está luchando ya, pero con otro nombre. Para que se foguee, porque cuando quiere agarrar el Villalobos, tiene que ser mejor que su mami. Agradecemos este espacio y pues a minutos de iniciar el homenaje que tiene Caos Lucha Libre aquí en el 64 aniversario de la Arena Curricio de Monterrey. Claro que sí, muchas gracias. Marta Villalobos para Monterrey y de verdad la mejor afición. Un saludo a la diva. Marta Villalobos. Marta Villalobos.